3. Se ha confirmado la muerte de más de 20.000 personas en Turquía y Siria tras el devastador terremoto que se produjo a principios de esta semana. El príncipe y la princesa de Gales han hecho una donación personal por el devastador terremoto en Turquía. La pareja expresó sus condolencias por las miles de víctimas que murieron después de un poderoso terremoto que sacudió el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. La pareja real continuó anunciando su apoyo a la campaña del Comité de Emergencia para Desastres, D.C., para ayudar en las operaciones de rescate en las áreas afectadas. El duque y la duquesa acudieron a Twitter y compartieron su colaboración con D.C., que es un grupo paraguas de organizaciones benéficas del Reino Unido que coordina y lanza llamamientos colectivos para recaudar fondos para brindar ayuda de emergencia. Escribieron a sus 2,7 millones de seguidores. Nos ha horrorizado ver las imágenes desgarradoras que salen de Turquía y Siria tras los terremotos de esta semana. Nuestros pensamientos están con las comunidades afectadas y nos complace apoyar la campaña Arroba de Capil que ayudará a la respuesta sobre el terreno. WCLA Organización Benéfica ha pedido donaciones al público para abastecer las áreas afectadas con suministros urgentes. Escribieron en Twitter. La atención médica, el refugio de emergencia, los kits de invierno, los alimentos, el agua potable, el saneamiento y la higiene son las necesidades más urgentes de las personas en Turquía, Turquíye, y Siria en este momento. Las organizaciones benéficas miembros de DEC están sobre el terreno ahora. Las organizaciones benéficas miembros de DEC están sobre el terreno. Las organizaciones benéficas miembros de DEC están sobre el terreno.